El asesor del Poder Ejecutivo en materia de drogas, Dr. Marino Vinicio Castillo, rehusó identificar a los narcotraficantes que estarían buscando impunidad en los partidos políticos y dijo, es tarea de los organismos investigativos e instituciones interesadas. Ellos quieren que le hagan el trabajo a ellos, ellos quieren que uno se deje instrumentalizar por ellos, que hagan ellos su labor como legisladores y como miembros de su partido. Ese es un problema de saneamiento interno de los partidos. El funcionario expresó que tanto la Junta Central Electoral como los partidos políticos deben ser rigurosos a la hora de seleccionar los candidatos a puestos electivos. Y entonces lo que he hecho es escribirle a los presidentes de los partidos políticos, a todos, advirtiéndoles del problema. Y al presidente de la Junta Central, dándole información de que he procedido a notificarle a los presidentes de los partidos el problema.